Hola, ¿cómo les va? Espero que este inicio de año sea muy próspero y que el resto del año tengan muchas bendiciones y que estén muy bien. Vamos a hablar un poquito, porque iniciando año, después de que tal vez en diciembre algunas prácticas no fueron adecuadas, comimos un poquito de más o no hicimos del todo ejercicio, entonces vamos a empezar esta semana y la próxima, si Dios quiere hablar un poquito acerca de los mitos y realidades sobre perder peso, porque está bien, ganamos un kilito, dos kilitos o tres kilitos en diciembre, ahora queremos rápidamente volver a nuestro peso anterior o incluso perder más, entonces muchas veces ese tipo de pensamientos nos llevan a hacer prácticas inadecuadas, entonces vamos a hablar acerca de mitos, ya la próxima semana vamos a continuar con más mitos, entonces para que presten atención y no se lo pierdan la próxima semana y no se queden con el tema inconcluso. Del primer mito que vamos a hablar es, las cenas nocturnas o las comidas o la cena engordan, muchas personas, la primera práctica que hacen cuando quieren bajar de peso es dejar de cenar, lo cual es totalmente inadecuado, debemos de realizar la rutina o los mismos cinco tiempos de comida, el desayuno, la merienda, el almuerzo, el tiempo del café y la cena, ¿de acuerdo? Dejar de cenar no es adecuado, lo que sí aumenta de peso o lo que sí ayuda a aumentar de peso es que la cena tenga alimentos con alta densidad calórica o muy calóricos o mucha cantidad de alimentos, que eso sí es lo que pasa, una vez que las personas ya llegan a la casa después de una vida de gestión de trabajo, pues obviamente tienden a comer un poquito más, tener un horario de comidas, cenar temprano y comer alimentos adecuados o una alimentación balanceada no va a hacerlos aumentar de peso, recuerden entonces dejar de cenar no es una buena práctica. Otro de los mitos o de las prácticas que hace la gente es que bueno, pues eliminen algunos azúcares del todo y los sustituyen por otros, ¿de acuerdo? Por ejemplo, quitar el azúcar y ponerme el de abeja, yo lo que quiero que sepan es que tanto las mermeladas, las mieles, el azúcar, el azúcar morena o la tapa de dulce, cualquiera de todas estas van a aportar la misma cantidad calórica que una cucharadita de azúcar normal, entonces la recomendación acá es disminuir el consumo de todas ellas, ya que ninguna va a hacer que usted aumente o baje más de peso y pues comerlas todas de manera adecuada o de manera balanceada, nada en exceso, recuerden que la recomendación de azúcares y cualquiera de todo este grupo es de 6 a 8 cucharaditas al día, simplemente cuando me refiero a cucharaditas, me refiero a las cucharaditas de endulzar el café de las chiquitas. Otra de las recomendaciones o de los mitos que hay es entre menos grasa coma mejor, ¿ok? La gente tiende a eliminar lo del todo de las dietas y pues todo hervido, nada con grasa, entonces ¿qué significa eso? Que el cuerpo necesita todos los nutrientes, necesita carbohidratos, necesita proteínas y necesita grasa, entonces la recomendación aquí es sustituye las grasas por grasas más saludables, comemos semillas, aguacate, nueces, ese tipo de productos y eliminemos las grasas que no son adecuadas, natilla, mantequilla, lacto crema o las grasas de productos lácteos que tengan un alto contenido, entonces las prácticas van dirigidas a seleccionar grasas con un mejor aporte de nutrientes y eliminar las que no son tan adecuadas. Bueno, estos son algunos de los mitos, nos vemos la otra semana para ampliarles un poquito más el tema, que estén muy bien.